Hoy, de hecho, Red Bulls le ha ganado o le va a ganar sin hacer un gran partido. Vaya falta, vaya falta, se ha inventado el tío aquí. No sé ahora qué hace sacando este baile de Mitchell, no sé si es una samba brasileña. Esto no lo entiendo yo muy bien, Aritz. No sé si es que se refiere a que sacó el culo y con eso le derribó, es una burla entre los dos. Sí, le dice exactamente lo que ha hecho, la inflación que ha cometido.